Eh, aah, 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 aah Que voltea, sube una pierna como sea Y que a lo que llego el tipo dale como sea Dale mami me gusta como lo menea estilo sensual que todo el mundo lo vea Ponte en la posición que te deje Dale así, subí un pie Dale mami me gusta como lo menea estilo sensual que todo el mundo lo vea Ponte en la posición que te deje Dale así, subí un pie Dale mami me gusta como lo menea Dale mami me gusta como lo menea Te voltea, sube una pierna como sea Dale mami me gusta como lo menea Te voltea, sube una pierna como sea Vamos a la acción y ponte cachetona Mira que cosa Vamos a la acción y ponte cachetona Mira que cosa Ponte en la posición que te deje Dale así, subí un pie Ay dale mami, me gusta como lo menea, te voltea, subo una pierna como sea Y que a lo que llegó el tipo, Guilo de nuevo, sonido récord estudio, clima produciendo Cachu récord, la compañía, Monchito la para, Buchi Melody, Luis Manatí, Imperio Musical Que es Luis Acor, Romero y la diva, Papi Juan, El Lidl Producio, Christian Music, El Combo Los 15 Anegra, DJ Los Independientes, El Control Musical, DJ Nueva Generación, Gabi Music El Barón Dema, Brian Bragado, Clima, ahora soy yo que tengo el control Te volteas, subo una pierna como sea, que volteas, subo una pierna como sea Te volteas, subo una pierna como sea, que volteas, subo una pierna como sea Te volteas, subo una pierna como sea, que volteas, subo una pierna como sea, que volteas, subo una pierna como sea